Imagínate que ya no pudo mostrar nada de esto, además ya no es en el mismo domicilio, nos hemos cambiado de casa, bueno, no es una casa, es una mansión. Ay, ya sé, ya sé que es un lujo tener una de estas, ¿podría por favor encender la radio y poner música? Gracias, uy esa me encanta, ¿prefieres Coca-Cola o malteada de fresa? Mis padres se fueron al extranjero por 40 días y me trajeron esto, y estos son los demás productos, así que dime si te animas a que te maquille. Colorete. Hola caracola, hola caracola. Si bien la obra de la Diminuta Frida se centró en el dolor físico y emocional de su vida personal, también fue fiel exponente de la cultura y el simbolismo mexicano al igual que el expansivo Rivera considerado uno de los artistas mexicanos más influyentes del siglo XX hola no te había visto estaba tan entretenida con el ensayo a mi me tocó sobre la vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera y a ti la educación en 1950 ok, muy buen tema está en su auge por cierto, has escuchado que Frida y Diego están muy enfermos de hecho en la radio se escucha que están muy muy enfermos y quizá no duren tanto de hecho también se sabe que les han llegado varios telegramas de personas reconocidas importantes alrededor del mundo donde básicamente se están despidiendo de ellos pero bueno, háblame del precioso vestido que traes hoy no puedo con él está tan bonito mira nada más esos encagues y esta tela es terciopelo ¿verdad? sí, se siente muy 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 suave wow y esta parte está hecha de satín ¿verdad? qué hermoso me tienes que decir dónde lo compraste además me encanta el pañuelo que traes hoy se te ve tan bien he escuchado que aquí en la escuela quieren implementar algo para que todos los alumnos vengamos vestidos iguales ay no, ¿te imaginas? ¿te imaginas cómo nos veremos y todos venimos iguales? ¿dónde quedaría nuestro estilo? por ejemplo que me encantan las rayas los cuadros las bolitas las boinas los pañuelos ¿y qué me dices? de mis increíbles lentes imagínate que ya no puedo mostrar nada de esto además mis pulseras de perla ay no creo que tenemos que unirnos todos los estudiantes y armar una huelga o algo así porque no sé pero a mí no me gustaría que nos ¿cómo les llaman? ah, uniformaran sí, a mí no me gustaría que nos uniformaran a ti tampoco, ¿verdad? ay no, es que no me lo imagino bueno, y cuéntame ¿qué planes tienes para esta noche? ¿ninguno? estaba pensando que tal vez podrías venir a mi casa sí, tengo un nuevo juego de té está increíble y además mis padres han regresado del extranjero y me trajeron maquillaje sí, maquillaje así como lo oyes pero no es como el que usamos todos aquí, no este maquillaje está como más revolucionado son los más nuevos productos cosméticos del mercado sí ¿habías escuchado hablar de una máscara de pestañas? no, ¿verdad? ¿habías escuchado hablar del rubor en polvo? no, ¿verdad? porque ¿cuál usas tú? el del betabel sí, igual yo igual literal tomas una rebanada de betabel y te la pones así no no lo que mis padres me han traído es algo más más avanzado y estaba pensando que bueno a ti también te gusta la moda el make up y siempre vienes súper 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 elegante a la escuela así que ¿te gustaría ir conmigo hoy? sí genial déjate paso a mi dirección no es que ya no es en el mismo domicilio nos hemos cambiado de casa a una casa tan bonita bueno no es una casa es una mansión bueno bueno en esta libreta voy a anotarte mi dirección oye ya te sabes el chisme de Juan no bueno resulta que es novio de Juana ajá sí pero obvio eso nadie lo sabe nadie es que un día accidentalmente los vi en la parte de atrás de los salones se iban a dar su primer beso ya sé ya sé imagínate su primer beso después de un año sí es que han mantenido en secreto su noviazgo por un año ay no pero no se pudieron dar el beso porque justo llegué yo bueno te anoto mi dirección listo aquí tienes mi dirección te espero hoy a las 7 aló Isabela cómo estás no se te olvide que mañana tenemos la exposición sobre la vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera cómo vas con tu parte perfecto sí yo ya tengo la mía ay bueno Isabela te veo mañana en la escuela sí es que estoy ocupada besitos bye hola bienvenida a mi mansión qué te parece te gusta ay sí ya sé la decoración está tan bonita súper súper vintage lo de hoy oh te gustan los cuadros ay te llama la atención el vestido sí era de mi pizza 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 abuela bueno gustas algo de tomar tengo coca cola pizza por supuesto ya sé ya sé que es un lujo tener una de estas en nuestras casas pero digamos que mis padres se llevan muy bien con la fábrica que las distribuye aquí sí por eso nunca nos falta y si no se te antoja tengo para ti para ti para ti para ti para ti una deliciosa malteada malteada de fresa ¿se te antoja más la malteada? tú decide prefieres coca cola o malteada de fresa malteada ok ahí te la pongo ha estado haciendo demasiado calor para eso he mandado a nuestros sirvientes por el lado ice cream pedidos uno de fresa y el otro de vainilla supongo que tú vas a querer el de fresa lo imaginé bueno el de fresa está muy rico me han dicho que es el que más se vende pero no te preocupes yo me quedo con el de vainilla tú eres la invitada y lo que quiero es que te sientas bien en mi en mi casa bueno en mi mansión está bien aquí te lo dejo para que lo tomes cuando gustes bueno ¿qué te parece si ponemos un poquito 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 de música maximiliano maxi podría por favor encender la radio y poner música gracias si ya sabes cuál es el tipo de música que me gusta uy esa me encanta ay me encanta la amo gracias bueno antes de comenzar a enseñarte el maquillaje quiero perfumar un poquito el ambiente con este este perfume esta fragancia vintage 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 la usaba mi abuelita ay no pero no no huele a viejita no huele a señora te va a encantar el olor ay ya sé es de lo más elegante del mundo mira te voy a poner un poquito que tal te lo dije te lo dije ahora si mis padres se fueron al extranjero por 40 días y me trajeron esto y está lleno de maquillaje por ejemplo aquí tenemos un espejo de los años 30 eso es como que lo más antiguo que trae este set ve este labial este pinta uñas y este lápiz para delinear los ojitos que tal ahora uy si está un poco pesado quiero mostrarte esta es la máscara de pestañas si la que te dije en el salón de clases y estos son los demás productos así que dime si te animas a que te maquillen nuestra pijamada voy a comenzar con el polvo este color es universal de hecho solamente hay dos colores pero creo que este te queda bien pues que con tar 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 tap 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 listo mascaram 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 colorete pinta mas que el betabel si super vas a creer delineado? obvio, eso no se pregunta lo se si a ver por ultimo te voy a poner la barra de labios a ver wow, ese color se te ve increíble lastima que ahorita que nos tomemos la foto para el recuerdo no se va a poder ver el color pero no importa te queda super bien bueno, ahora solamente basta que te mires en este espejo vintage pero tomalo con mucho cuidado esto es una reliquia y en unos años valdrá muchisimo dinero toma